Primero quiero decirles que ya se han empezado a recibir los primeros dineros provenientes de la contribución. Al día de ayer habíamos recibido alrededor de 30 mil colones, de 30 mil dólares, perdón. Yo espero que se capte alrededor de unos 6 millones al mes. ¿Por la contribución especial? Por la contribución de Telefónica, a ver. ¿Y los 30 mil colones al principio siempre son de la contribución especial? Claro que sí. Gracias.